Hola, yo creo en Radio Universidad de Chile. Quisiera aprovechar esta oportunidad para destacar varias virtudes de la radio. Primeramente, su carácter de radio, que si bien es de la Universidad de Chile, es un medio imbuido en un espíritu independiente, autónomo, crítico de la realidad, constructivo también, que es importante valorizarlo en un momento en que los medios de comunicación de masas en Chile, lamentablemente, están muy influidos por la propiedad de ciertos grupos económicos o comerciales, ciertas tendencias de pensamiento, ideológica, más cerca del grupo de poder, también la tendencia de muchos noticiarios y programas de conversación, incluso, en que la publicidad siempre está interrumpiendo al entrevistado, lo digo por experiencia propia en otros medios. Bueno, eso no lo va a encontrar en la Radio Universidad de Chile. El entrevistado es libre de presentar sus posiciones, de opinar, no es interrumpido por publicidad y propaganda, siempre hay un trato muy diferente y respetuoso de los periodistas de la radio con los entrevistados y me parece que eso es importante destacarlo. Es un medio serio, un medio que toca los temas de fondo de la realidad chilena y de la realidad internacional, realmente un oasis dentro de medios y radios que lamentablemente no comparten muchas veces estas características. Le deseo mucho éxito a la radio en el año que comienza, en el 2019, y mucha suerte y vida futura a este medio tan valioso de la radiofonía nacional chilena. ¡Suscríbete al canal!